Amigas y amigos, en este 22 de marzo, Día Mundial del Agua, la ONU nos invita a reflexionar sobre los valores del agua. En este contexto me parece importante escuchar lo que el agua representa para las mujeres, como cuidadoras de la vida en familias, comunidades, pueblos y barrios. Cuando se habla de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, se piensa en ellas como víctimas. Perdonadme, pero yo las veo más como poderosas defensoras de estos derechos humanos. Cuando en conflictos de aguas, como el que se vivió en México con las comunidades masaguas, salen al frente las mujeres liderando la lucha, sé que esa movilización será exitosa.